está bueno está rico es que le falta cocimiento como que quiere que madure un poquito todavía pero un poquito más de fuego un poquito más de fuego y este porque no tenía mucho será que no quiere pero pero así si tiene futuro la verdad sabe rico un poquito más de fuego y ya cuando le agregue la pasta y se lo va a dejar ir no sabe si le echó mantequilla mantequilla le puso pero si sabe rico eso y se ve rico se ve rico que está haciendo ahorita el curtido o como se voy a dejar la peña como es si y no va a dejar eso o que no este ya estuvo solo no le va a echar más Jenny no sé pruebe 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 cama hay futuro no hay futuro ustedes digan ahorita está está inspeccionando se voy a se voy a en qué a las peñas es que a los trabajadores les gusta comer esto todos a la cabo hasta más quieren pues la vistosamente lo que te dije hace rato muy gruesa la cebolla muy grande y no se mira como como que no como no pero pero el problema es que uno la cortado larga las otras redondas y las otras no se ha mirado un orden si hubiera hecho esto lo hubiera hecho los aritos en juliana pero delgadito o si no hay maros como dice pero si en la cocina era un chino así no yo tampoco yo lo curio falta todavía cocido no 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 siempre la dejado pero es que ahora está más gruesa la cebolla la dejaste más gruesa fue el problema vaya a ver voy a prueba una mayonesa prueba una pedaza de cebolla la mayonesa está buena pega esto normal le dice le falta cocinada todavía la cebolla le falta ah sí 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 el problema es que agua si te gusta pero como los demás está muy grueso sí quiero ver y tenés este no va de acuerdo con lo que estás preparando no se parejo todo es que los chavis no más cama cama los chavis son o sea no son sí tiene que inspeccionar no tenemos un gusto pero es exacto es una falta va es una falta lo que tenía que hacer un poquito más como así como así como así la cebolla solo le falta un poquito más para cortar cama vamos a ver si ya se curteó la mía en la refri está vamos a probar la mía creo que le faltó cuatro horas cree pero podemos ir inspeccionar como va ya estuvo lo vamos a ver ya lo probó ah pues ya de que lo venga la jenny es que si va a ver y este viste de que de que carne una tortilla y quien hizo el peli huelpe ah pues y lo está haciendo si se ve rico hoy si estoy trabajadora esta muchacha la huella casi casi chiquillo este trapeemos ya la tarima dale a nano ya la ya vio a Cindy buen día ah vayanse dale te falta cocine en tu poquito va ya jugo crees esta bueno esto esta bueno vieja mira con la fruta me voy a echarme un tealito esta buena esta buena esta buena esta muy raro esta muy raro ya 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 quiero probar yo entonces sigo sin jugo bueno yo no me quemo no no se quema mentira es que lleva jugo es que le gustó la salsa de esa hoy si ok si ya va mira ve el chave de todos los nombres me ha dicho mira ve yo voy a probar la de chave lo que chave le dijo que como costilla adobada ajá pero el chave bien contento que rico esta me dice probala y la probo yo y le digo que la de chavo le eche unos chiles tres meses y le eche cuatro y medio y le eche uno volado y yo le digo como que no costumente el le hizo el favor y la verdad que ahora si vamos a tener abundancia si si bien rico y lo mas importante es que hasta los ruines para cocinar hemos hecho algo bueno si es cierto ya voy a querer que me vaya despejando ahí el área después de eso traete las que ya subieron no todas todas cuantas le faltan 5 dice ah 5 pero esta bueno si pero si ajá no manches yo fui trae un chingo de leña una prueba de lo mía esta rico y este de fuego esta bien el de chepe me ha gustado ay yo tocando y me tirando mano te lo gato un poquito un poquito el de chepe esta bueno si esta bueno y ahora no es paja mira chepe es que lo que pasa es que la receta de chepe cocinando fue un éxito un fracaso me imagino pero mira si te digo algo que sale un arroto hacia la caja no sabes a quien podemos llamar para que la pruebe a quien al bichito al popa hay que decir o a yancy o a yancy pero al bichito traete o al popa a los dos que rico la bicha esta memienta pues ay no hola 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 disculpa disculpa pero es que la verdad la verdad no le niega a nadie verdad cabal su hija esta buena esto esta buena jajajaja 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 este enano esta bueno si esta bueno de arroz de leche de arroz de leche si tiene buena quiero probar esta buena la verdad es que si así esta buena así esta buena pienso yo que es lo que le he echado porque hay un moladito como acidito un tomate mas mostaza mucho verdad si mucho la mostaza la mostaza pero esta rica pero esta buena si esta buena y un poquito de esto le agrego ah unos granitos mas de sal un poquito mas de sal pero tantito tantito sal de limaraya que rico se ve eso ese caldito que rico ese caldito por acá ya va tomando otro rumbo todos ganamos ya como en lo final ya de nuestra receta y ya estamos en los últimos en los últimos para terminar ya todas las comidas porque si van a haber bastante comidas va a haber demasiada comida si solo esto mire es que bastante si fuera solo esto con arroz alcanza como para unas 40 50 personas si y al final quienes van a venir todos los trabajadores los trabajadores y la familia ah si hombre hoy si van a tener comida ah pero yo me trajo un batallon ve si yo a donde esta que no lo vemos ya va a venir como el año pasado no senti que le hiciera mucho los regalos que había entonces dije yo prefiero invertir mas en comida si y que se vayan hasta tanto tiempo de tanto comer a que paguen asi pues que todo mira y sabes que es lo que me dijo es comida no dale y ahora no va a haber regalos no le eso si quería jugar yo el marvin pero mire el marvin todo el sitio esta bajando ay no mire cuidadito 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 ahí viene la prueba real aquí viene la mera aquí viene la mera la mera no es que mira a las cuatro de comenzar y eso lo es un poquito alejito el bichito porque esta al fuego cerca el fuego el fuego ok 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 hay un plato por aquí con eso de verdad hay camarones también pero esta caliente si esta caliente esta caliente todavía no agarra un poquito un poquito arrocito primero arrocito primero prueben prueben eso eso arrocito arrocito me importa que este caliente camarada le gusto ya lo puedo probar como esta like te gusta como te va a regalar un like ya me imagina que ahorita lo maran cuantos consumen le echó porque le ha dejado le echó casi una caja ahora le eché dos y medio este bichito va a decir la verdad ajá cuéntenos cuéntenos este ya bájalo ahorita está bueno aquí habéis hecho un montón de consumen dice que está bueno ahora le ha echado como 20 creo yo dice que está bueno que te parece ¿vas a querer? sí obviamente dice es que ellos saben que de lo bueno pues ellos saben de lo bueno ¿alguien sabe dónde está el carbón? el diablo allá está cocinando ¿ya lo vas a bajar pues? cama cama viene 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 chistín y dice bichos no saben dónde está el carbón ah el diablo ahorita está ocupado le jajajajajajaja ok vamos a probar hoy que vamos a echar ese es el bistec de la jenny quiera probar cama me dijo que me va a dar a probar y lo volví a echar Ya está cocido el tomate Ya agarró otro sabor Ya tiene sabor a tomate Ya está diferente Solo falta que traigan a Nayel y eso Y se lo dejamos ir Lo que siento es que si todos estamos aprendiendo a cocinar Si es cierto Ya va a estar perdido todo eso Vamos a hacer para los inútiles Cabal Los inútiles porque ya todos van a salir Que chuponía de la cucharada Ya el chino me perdo mucho Hasta eso está bueno Te quitaste el saborcito de la mayonesa Si Necesitas tener todo aquí Abby porque eso es rapidísimo Pero ya todo listo en un lugar No hace como ya que no se miran Los huevos ya tienen que estar a medio Solo de alcanzar Esto si no me lo quiero perder yo Esta va a ser la receta del año ¿Dónde va a ser el moro? El moro ayer si me gustó A mi me encantó ¿Y sabe que cama? Era la primera vez que yo lo probaba Ahí estaba Sí y me gustó Ojalá que quede bueno ahora como es Ojalá que sí Pero ¿sabe cuál fue mi parte favorita? ¿Cuál fue? Cuando quedó lo raspadito Sí estaba bien rico Yo creo que nos ayudó A estar haciendo las pruebas Ayer de los arroses Porque no Bueno no sabemos Pero esperemos que sí Ya se siente diferente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video